Música Soy Sara Champón, tengo 17 años y soy de Ciudad de la Costa Canelones. Me considero un agente de cambio y ahora estoy con un proyecto que busca hacer a los jóvenes más verdes. Música Plantar árboles, reciclar papel, como ir dando herramientas más que nada prácticas para que se tome acción inmediata. Se van a brindar herramientas más que nada a los que están estudiando para ser docentes. Se va a dar en la manzana educativa, que abarca una escuela, las 263, el Liceo Solimar II, el Instituto de Formación Docente de Solimar y la UTU de Solimar. Música A mí me interesa estudiar desarrollo en las facultades de Ciencias Sociales, esto de, bueno, idear proyectos y políticas públicas para mejorar la sociedad. Mi objetivo de vida es como cambiar el mundo de alguna manera, que desde el punto de vista este, bueno, cambiar el mundo no tiene por qué ser algo enorme de, bueno, realmente impacto en todo el mundo, literalmente, sino, bueno, con pequeñas acciones ya estamos cambiando el mundo. Música Muchas veces se da esto del greenwashing, de, bueno, yo te digo que estoy haciendo cosas ambientales, pero en realidad no tanto. Como, bueno, sí, acá este evento es con, queriendo compensar la huella de carbono, pero no sé, capaz que a todos los que vienen a hablar, que me pasó en un evento, les damos una botella de plástico. Y no, en realidad el mejor residuo es el que no se genera, digo, podría que perfectamente cada uno llevar un termo y recargarlo. Entonces, es como esto de, bueno, que está buenísimo que le den importancia al ambiente, pero que lo veamos también y que lo agarremos como con pinzas y que veamos bien realmente si le están dando esa importancia o es como una imagen así de marketing. Música Por muchos momentos pienso, pa, qué mal que estamos, pero al mismo tiempo siento que los cambios que se están dando ahora son mucho más grandes que los que de antes, que, que nada, como que, que Greta Thunberg apareció por algo. Y me parece que su discurso así de que logró impactar a todo el mundo y que eso estuvo buenísimo y que justamente ya era, empezó siendo muy chica y que logró impactar justamente en los jóvenes. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. Cualquier acción que tomen ya está sumando que esa botella que tiraron es una botella menos que termina en el mar, que ese día que eligieron ir en bicicleta o caminando en vez de en auto también sumó y que existen muchas movilizaciones y muchos beneficios que te da esto de ser más eco-friendly, que nada, que se informen, que sigan a páginas, que consuman este tipo de contenido porque les va a aportar a todos, digo, nos ayuda a todos como humanidad y a nosotros que intentamos tomar acción. ¿Tienes, dos, si drivemos? ¡Eres, dos, si drivemos! ¡Eres, dos, siTV! ¡Aww! ¡Gracias!